Se ha realizado el tema de mantenimiento de vía de un lugar que los vecinos nos estaban pidiendo al municipio desde hace bastante tiempo. Entonces, a través de nuestra unidad de mantenimiento de infraestructura, hemos realizado el retiro del material deteriorado. Hemos vuelto a hacer una conformación en el lugar. Había material que estaba humedecido y había bastante deformación. Entonces, hemos hecho un corte aproximadamente de unos 20 centímetros en la plataforma, cambiando el material. Hemos vuelto a estabilizarlo con cemento, un proceso que se llama suelo cemento. Y hemos vuelto a hacer el recapamiento nuevamente con mezcla asfáltica de 7 centímetros con compactado 5 centímetros. Es en la avenida litoral a la altura de la zona Paraíso, que sufre bastante saturación por un tema de drenaje por parte de EPSAS, que tiene que hacer constantemente el mantenimiento. El trabajo que se ha realizado de mantenimiento tiene un aproximado de 100 mil bolivianos, con 36 cubos de mezcla asfáltica que se ha puesto en el lugar, un área aproximadamente de 478 metros cuadrados.